Incluyendo piscina, tiene una instalación de acondicionamiento físico básico Y una zona de descanso, ah y puedes comer cualquier cosa que quieras Y esta es la sala de pesas, todos ellos son instrumentos de peso especial para los aventureros Los cuartos de los hombros están en el quinto piso y cada habitación tiene una ducha Si quieres darte un buen baño, puedes utilizar la instalación del spa en el cuarto piso ¿Esto es propiedad privada de tu tío? No es nada de lo que sorprenderse, algunos de los mejores clasificados compran montañas enteras y las usan como campos de entrenamiento Por lo general mi tío suele llevar a sus compañeros de piso a una casa de huéspedes Aparte de eso, obtuvimos permiso para usarlo libremente ¿Nosotros? Por cierto, ¿ya sabes? ¿Qué demonios es eso? Oye, oye, ver a un compañero de clase y decir eso Shhh, puede escuchar todo No sé lo que le dijiste para traer al CEO Chuck Gann No creo que piense que soy un compañero de clase ¿Alguna vez has tenido una conversación adecuada? No hay tal cosa No solo yo, sino mi clase No, estoy segura De que nadie en la escuela ha hablado con él Ok, es muy famoso por ser muy alto y descentralizado Incluso, ignora a los mejores estudiantes del departamento Y mucho más a mí Chuck Gann, casi es ahí solo No vienes a jugar, ves rápido Ah, sí Míralo más tarde Lo siento, es una embarca que siempre quise probar Hmm Jinceron La amiga que dijiste que se estaba apoyando ¿Era ella? ¿Qué pasa? ¿No estás en buenos términos o algo así? Si te haces sentir incómodo, entonces Oh, no, no es así Para empezar No tengo una relación con ninguno de los chicos de la escuela Pero Jinceron es un poco Aterradora Es impresionante Hay dos chicas llamadas Jinceron en el sitio de guerreros Si es así, probablemente no sea la Jinceron que pienses No Es increíble No soy tan ingiloso, pero Pude ver desde el comienzo del primer semestre que había Muchos chicos que la odiaban Aun así Nunca le he visto fruncir el ceño Siempre mantuvo la cabeza Ergüida con orgullo Y como no, si mírala Toma una princesa No sé las calificaciones, pero Creo que ella Es una amiga muy fuerte Y firme Lo dije hace un rato, pero Me pregunto Si sería bueno tener una sesión de estudio Con nosotros tres este fin de semana ¿De repente qué tipo de sesión de estudio? ¿Necesitas prepararte para tu examen práctico? Bueno, pensé que no era una historia aparte Incluso si se trata de preparación La práctica no es análisis Y memorización en lugar de entrenamiento físico real ¿Dónde y abajo qué temas se realizará en el examen? Dijo que estaba analizando los procedentes Y proponiendo contramedidas Por supuesto Que eso también es importante Sin embargo Dado que tres personas se reunieron en una estación como esta Suena como un ejercicio mucho mejor En el último mes He podido crecer más rápido que nunca Me encontré cara a cara con gente muy fuerte Aprendí cosas que nunca podría haber sabido por mi cuenta Me gustaría hacer eso con ustedes dos en serio Se trata de dar a conocer Los conocimientos o habilidades de cada uno Y dar a retroalimentación Por supuesto si están dispuestos a hacerlo Por supuesto que te ayudará Tanto a ti como a mí Es difícil decir esto Pero los dos son negros en la escuela ¿verdad? Míralos Si voy al Instituto para Guerreros Y hago amigos En los que puedo confiar Estoy seguro De que harás esto de compartir No lo sé Pero creo que todos lo están haciendo un poco Ciertamente No es que no haya tenido pensamientos similares Pero Ah y especialmente Chinzerón Que tienes tanta urgencia Como yo ahora mismo Me siento así estos días Pero el Instituto para Guerreros Parece un lugar realmente difícil ¿verdad? Un amigo en que puedas confiar Lo dijiste antes Pero tuve que trabajar duro Para prepararme para el examen final Incluso si apruebo la transferencia de inmediato No sería ridículo Si te suspendieran o te despidieran Eso Eso es Sé a qué te refieres No sé si Entre ustedes tal vez puedan enseñarse algo ¿Por qué no? ¿No sabes usar magia? Por ahora solo sé la teoría Es realmente bueno usándola Pero sus habilidades Para combinarla es un poco mala No No es así Soy un arquero mágico Pero Pero definitivamente no soy bueno usando magia Si tú lo dices Debería aprenderlo yo también También pensé en tratar de aprender Aprenderlo algún día Este es el punto de vista Subjetivo de cero Jajaja Jajaja Míralo Debe haber sido lo suficientemente natural En este momento Quedó como piedra Cinco minutos después Sala de espectáculo Sala de competición Seochanggan Dijo que vendría después de recibir una llamada De sus padres por un tiempo Por cierto Realmente hay de todo Había más de 20 pares De cada talla Incluido los extras ¿Puedo llevarme algunos a casa? Haz lo que quieras ¿Eres Intencionalmente considerado? Yo y Seochanggan Los tres Haciendo un estudio Gracias Yendo a la escuela Nunca pensé que llegaría a salir con alguien Que no seas tú Eso también Seochanggan Bueno Como te habrás dado cuenta Seochanggan No da tanto miedo Y ahora Déjame decirte Uy Llegó alguien Ay La pesada esta De alguna manera Me sentí un poco incómoda Entonces Debes haber estado aquí primero Por favor Dime que lo usarás Con anticipación De todos modos No es tan delicado Como pensaba Uy Y viene con tres más Anisha ¿Por qué estás aquí? ¿Es porque tu tío no está? ¿No escuchaste lo que dije? La última vez También Cuando tu tío no esté usando este lugar Puedo usarlo libremente Tío y hermana ¿Dije algo Que yo no sabías? ¿Oh? ¿O de verdad pensaste Que tu tío Te estaba dando un trato especial Solo a ti? Déjame presentártela Ella es Anisha Es que Es mi prima Tenemos la misma edad Ah Encantado de conocerlo Serón tenía un amigo Para llevar a un lugar Como este Estoy muy contento Y feliz Ah La persona aquí Es Jan Sanju Estudiante de segundo año En nuestra escuela ¿Cuántas veces lo has visto? En realidad Este fin de semana Tenía planeado invitar a mis amigos Y seniors Y seniors del segundo año A una reunión de intercambio Y capacitación conjunta En primer lugar Decidimos juntarnos Hoy con los que tienen tiempo Al ver Que Uni está aquí Creo que lo hice bien A mí no me importa Pero no te quieres quedar Porque no te gustan los lugares Llenos de gente ¿Verdad? Si me voy a casa directamente Podría Malentenderse Que fui expulsada Como una persona Indecorosa ¿Por qué yo? No hagas eso Vamos a unirnos Suena una Suena como una gran oportunidad También íbamos a hacer Un estudio de campo Bueno Un campo de estudio sería Tengo un amigo más Que fue a contestar El teléfono ahora mismo Si estás bien ¿Puedo unirse a nosotros? ¿Primer año? ¿A qué escuela vas? Parece una cara Que nunca he visto antes Así está Un instituto general No un instituto especializado Soy estudiante De primer año Y mi nombre es George Iron ¿Qué? Me estoy preparando Para la transferencia De este año Esta amiga de aquí Me está ayudando Durante el fin de semana Hay muchas cosas Que no sé Desde que decidí Mi carrera Tardía Después de conocer El otro lado Voy a poner todo Y a trabajar duro Juntos Solo súbete al auto Y vete a casa Antes de que sea Demasiado tarde No importa No importa cuán desesperada Busca pelea Busca pelea Uy le pegó Duele Es algo muy obvio Jan San Yu No tenía intención De golpear a Jiron Incluso si no eres Un aventurero formal Violencia unilateral Fuera de la mazmorra El asalto Contra el agente general Es definitivamente Un delito grave Mayor De tener un puño Justo enfrente De tu nariz Al que ni siquiera Puedes reaccionar Adecuadamente Dándote una apariencia Antistética Era mi intención Sentir directamente La diferencia de nivel El control de distancia Era inadecuadamente preciso Pero por qué Incluso si reaccionaste Correctamente Es normal Retroceder Se inclinó Deliberadamente Hacia adelante Pero para que eso Sea posible Mis intenciones Y acciones Hasta el principio Golpear de repente Yo solo Trabaje duro Llevarte bien Con buenas intenciones Es demasiado Quería Que nos llevemos bien Solo quería Pasar un buen rato Juntos el fin de semana No pude evitarlo Es defensa propia Uy No tengo más remedio En la sala de actuaciones Utilizada por los aventureros Las cámaras Se instalan A lo largo de la sala La cámara Graba sin problemas El video dentro De la sala Desde varios ángulos Vale Los aventureros Miran el video grabado Y analizan tus movimientos Acaba de Tal vez fue golpeado A propósito No sé por qué Pero tengo Un seguro Para no tener ningún problema Pase lo que pase La escena de antes El hecho De que no pasó Nada Pero extendí mi puño Debe haber sido Registrado claramente ¿Defensa propia? Mi personalidad Es un poco Introvertida Y tímida Si pasa algo malo Quedará en mi corazón Y me sentiré Deprimido Sin poder dormir Oye Lo del puño En primer lugar Lo siento Haciendo un espectáculo Por ser golpeado Tan débilmente Que ni siquiera Pude lastimarte ¿Haciendo un escándalo? Acabas de escuchar eso Zeron Golpea A la gente primero Y luego dice Que es un escándalo Es demasiado Realmente demasiado Debería también Llamar a la policía De inmediato O al profesor Detente Está bien Lo entiendo ¿Qué deseas? ¿Dinero? ¿O realmente quieres Unerte al campo De entrenamiento? Te lo dije Voy a defenderme Si no doy El mismo golpe Que recibí Realmente siento Que no podré dormir A partir de hoy ¿Está loco? Está bien Te dejaré hacerlo Así que haz lo que quieras Ah, ¿en serio? Bueno Aún así Si puedes arreglar esto Será barato En el mejor de los casos Es el puño desnudo De un chico Que va a un sitio normal No importa Que tan rápido te muevas Hay un límite En el poder que puedas generar Uy, que bonito Hasta dos dientes le sacó ¿Eh? Esto es un poco diferente De lo prometido ¿Cómo? ¿Se quitó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué evitaste eso? Jan Son Yu Se atrevió a evitar El ataque de Jiron Es lo que observa Desde el punto de vista De una tercera persona Pero La posición de Jan Son Yu Fue No tuve más remedio Que evitarlo De lo contrario La imagen Intituida Seguramente Se habría hecho realidad De ninguna manera No quisiste darme La bienvenida Desde el principio Entonces Quisiste herirme realmente Por favor Sea claro Zumbai Aparte De los errores Que cometiste Primero ¿No sería Una solución Demasiada emocional E incorrecta De volver Con las mismas acciones? Es correcto Que te disculpes Formalmente Y lo compenses Dicen que La violencia Es una situación Que no es de Sparring Como ahora No es diferente A una pelea ¿Escuchaste eso? Bueno Primero admito Admitiré Que cometí Algunos errores Está bien Entonces elige Ya sea en Sparring O peleando Se va con todo Maldito Bastardo ¿Hasta dónde Vas a menospreciar A la gente? Te lo puñetazo Lo esquiva Y pum Destello Y un uppercut Un puño Que fue Deliberadamente Sin fuerza Te golpeó Una vez Debería terminar La hora Decía Los ojos De Jiron Fue suficiente Para reventar El orgullo De un estudiante Del instituto De guerreros Ok Ahora ya comienza Con todo Ya se enojó Te tengo Bastardo Dureza Y un rechazo Bueno Te golpearé El torso Un par de veces Le pega en la pierna Calle Ok ¿Eh? Yo solo ¿Qué? Lo hiciste a propósito ¿Verdad? Para que se sienta mejor Ja 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 Oye No estoy siendo sarcástico Realmente Tengo mucha curiosidad ¿Cómo es verdaderamente El instituto De guerreros? No Lo que pensaba No Debería decir Lo que he experimentado Porque el sentimiento Es bastante diferente Sinceramente Quería ser Sinceramente Quería hacerlo Sin lastimarnos Demasiado De todos modos Gracias por igualar El ritmo No quise Ofenderte Me siento un poco mal Por tal reacción Pensé que se sentiría Similar a esa vez Si sabía que esto iba a suceder Tal vez Hubiera sido mejor Simplemente ignorarlo En primer lugar Asegúrate De guardar el video Grabado ¿Estás pensando En hacer algo más? Esto es más Que suficiente Para ¿De qué estás hablando? ¿Qué más puedo hacer? Lo he guardado Para que lo veas ¿Eh? Probablemente Fue tomado Con bastante facilidad Porque simplifiqué Los movimientos Lo más posible Y tomé el tempo Un poco más lento Ok Puff Aunque hay algunas cosas Que quedaron Muy por debajo De las expectativas Entonces tú No puedo creer Dijiste que harías Un video Para mostrarme Desde el principio ¿Qué? De todos modos Es cierto que el otro lado Te me lo expresó primero Y se peleó contigo Ah Pero ni siquiera Necesito hacer eso ¿No es la chica Del vestido de ahí? La chica que interfiere Poniendo en freno En todo lo que haces Es obvio Con solo mirarlo Parecía que no tenía Intención de ocultar Su disgusto Por ti En primer lugar No sé Cómo es tu vida escolar normal Bueno Por lo que dice Cho Gan No parece ser tan arrogante Pero Te diré con seguridad ¿Tienes la intención De quedarte así? No soy del tipo Que se orgullece De sí mismo Pero Tampoco soy del tipo Que aguanta Ser tratado abiertamente Como una enfermedad Incluso Si recibí Tu solicitud Es mi valiosa Vida escolar Para mí ¿Eh? Ni siquiera creo Que estar aislado Sea bueno Para que tú y yo Crezcamos Por supuesto Que para el Cho Gan Es lo mismo ¡Aaah! ¿Eh? Ah, que se tiró con todo Ya Estás muerto De verdad No puedo dejarlo pasar Zumbai Uy, ¿Y eso? Uy No te invité Teniendo altas expectativas En términos de habilidades En primer lugar Pero Como Zumbai Pensé que al menos Tenías algo de forma Pero parece que Te has caído Por un precipicio Incluso A esta distancia Es difícil respirar No ha cambiado Una liberación De manera Que no se preocupa En absoluto Por los detalles Del consumo ¿Chairon? ¿Qué te pasa? Uy ¿Y esto? ¿Esto? ¿Qué te pasa?